No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Cielo, Cielo Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Música Música Empréndelo, tú se salió de control, y síguelo Música Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Empatillao Música Música No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca, con el mundo en partilla en la discoteca Música 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 Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, Wildstar, Shadow Towers, La 267 Dímelo Chino, The Most Winning Dímelo Chino, The Most Winning